Les voy a decirles de mi pueblo favorito que es Rapa Nui. Ya. La ubicación. La ubicación es... Se encuentra... Se encuentra en el sur... Océano. En el Océano Pacífico Sur. Ya. El extremo... Ya. Más odienta de la Polinesia. Ya, y pertenece... Y pertenece... A... Territorio de... Territorio de América. Chile. Ay, Chile. Vamos con América, ya. ¿Cómo es la zona geográfica donde vive el pueblo? Tiene tres volcanes. Ya, que están inactivos, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué más? Diversas... Diversas... Lagunas... Lagunas... Moai... Cerros... Cerros... Territorio rocoso... Territorio rocoso... Clima tropical fresco... Clima tropical fresco... Clima tropical fresco... Ya. La gastronomía... Espéreme... Sí. Primero... Eh... ¿Qué actividades hacen la gente de Rapanui? Eh... Pesca... Ya. Agricultura... Ya. Eh... Y... Ar... Agricultura. Ar... Artesanía. Ya. Ya. Ahora, dime... Eh... ¿Dónde se encuentran... Eh... Los elementos de... Artesanía y casa en tu... En tu... Maqueta? ¿Acá? Artesanía y casa. Ya la casa puede ser también artesanía. ¿Cómo se llamaba la casa? Uga... Cazabote... O arepa en ga. Sí. Ya. También atrás tenemos una canoa. ¿Cómo se llamaba la canoa? Kau... Oda. Pora. Pora. Ya. Y ahí tenemos más elementos de... La... Eh... Artesanía... Artesanía... De los... De... De... Los... Gente de Rapanui. Y también están los... Moais. Moais. Ya. Muy bien. Muy bien.